Es el último racimo de uva de esta vendimia, imagen simbólica de una campaña que han calificado de histórica. Al ser la más temprana, las bodegas y viticultores además han recogido 56 millones de kilos de uva, 4 millones menos que el año pasado, debido a la sequía y a las tormentas de septiembre que afectaron algunos dineros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una campaña compleja, pero que a pesar de todo consideran que ha sido buena y que ha hecho que las bodegas se hayan tenido que adaptar día a día debido a las inclemencias del tiempo. Un año de mucho, mucho trabajo en campo por parte de los viticultores y también de los bodegueros y los enólogos que han estado tomando decisiones en todo momento y adelantándose a lo que nos iba marcando la climatología. Enseguida nos vamos hasta allí, hasta ahorita, en un día en el que en lo político los grupos parlamentarios marcan sus diferencias y también distanciamientos. Los grandes consensos cada vez parecen estar más lejos y la política de bloques toma posiciones. Hoy las desavenencias han venido a cuenta del control de las comisiones parlamentarias y también por el plan de convivencia por el que UPN y PSN se han lanzado reproches. El acceso a la vivienda es la principal preocupación para el 70% de los jóvenes en Navarra. Y otro dato, unos 130.000 navarros y navarras necesitarán un piso en los próximos años. Detenido por realizar tocamientos a tres mujeres en Pamplona, en la Plaza de los Burgos. Se le investiga por un delito de agresión sexual. El hombre incluso llegó a forcejear con otra mujer. El paso de la borrasca verna, de momento, no se está dejando notar en Navarra, pero dejará su paso viento y lluvia, tiempo ya de otoño, con bajada generalizada de las temperaturas. Y a esta hora abriremos boca con la mejor chistorra de Navarra. El nombre del ganador o ganadora lo conoceremos este domingo, en una fiesta que exaltará a este producto tradicional y a los carniceros artesanos que la elaboran. En Deportes, Osasuna guarda descanso tras su primera victoria del curso en casa ante el Granada. Los rojillos, por cierto, regresarán al trabajo mañana martes para comenzar a preparar el partido del próximo fin de semana ante el Betis en Sevilla, en lo que será el regreso del equipo a la ciudad hispalense tras el final de la Copa del pasado mes de mayo.